a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues si queréis ver la ubicación de la van no lo dudéis entrar al vídeo que cada día os pondré la ubicación de la van un saludo dentro vídeo a la muy buena seo crepencios tal y como he dicho antes que espero que hayáis tenido felices reyes que hayan tenido muchos regalitos mucho carbono mucho para fumar lo que queráis y aquí tenemos la van con las nuevas armas que nos pusieron este jueves vale aquí la tenis toda y los blindajes que nos dieron 10 décadas ya me estoy fundiendo con el nuevo dlc hay bases para gastarse y me dejará comprar uno de los buenos pues venga os paso ubicación y sorpresita habrá directo mañana un poco bestia o sea es que lo voy a anunciar más de 24 horas para que lo sepáis hoy lo que hace ubicación aquí está vale la van acordaros que un parking está en la parte de abajo del parking vale después muchos me escribís que no lo encontráis que veis la fogoneta a ver está aquí la entrada si venía en coche o podéis entrar por aquí también por el lateral que entro yo que venía con opresor así que ya sabéis yo crepencio mañana habrá directo por la tarde y cuenta chetada o cuentas chetadas y de qué forma ojo la última mirar cómo la di y si no mira los vídeos de atrás o sea que a lo mejor no escribiendo hay que estar atentos vengan a hacer crepencio mamás de los camellos ah 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 ¡Gracias!